Amigos y amigas de Música Contigo, vamos con el villancico hacia Belén, una burra. Es el villancico por excelencia en el que hay que hacer un poquito de ejercicio de mandíbula previamente, hay que calentar bien, relajar bien, porque hay que decir yo me remendaba, yo me remendé, yo me he hecho un remiendo y yo me lo quité, yo me remendaba, yo me remendé, yo me he hecho un remiendo y yo me lo quité, y hay que hacer ese, hay que incluso hasta la lengua, tenemos que calentarla para hacer, yo me remendaba, yo me he hecho un remiendo y yo me lo quité. Tú te puedes imaginar a un extranjero iniciándose en el español y de repente pones a cantar este villancico, yo me he hecho un remiendo y yo me lo quité. Complicado, ¿verdad? Complicado. Es como cuando cantas en inglés el También tienen lo suyo, también tienen lo suyo los ingleses con algunos villancicos. Pues bueno, en este caso, este villancico es español, yo me remendaba, yo me he hecho un remiendo y yo me lo quité. Vamos a ver cómo se toca este. Se puede cantar evidentemente a varias velocidades, pero bueno, es un villancico que tiene un cierto aire y un cierto brío, que te recuerda hacia Belémba. Por cierto que en este, para el borriquillo que suele llevar los cascabelillos, pues queda muy bien la sonaja. Hacia Belémba, una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité. Que no os falte la sonaja en la animación navideña, estas navidades. Bien, hacia Belémba, una burra, está en re mayor. Creo que es una tonalidad sencilla y cómoda para tocarla y que no está demasiado aguda tampoco en cuanto a la voz. Ternario, un, dos, tres, un, dos, tres. Hacia Belémba, una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, lleva su chocolatera, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatillo se lo están llevando. Bueno, no sé si es esa exactamente la letra, etcétera, etcétera, etcétera. Conviene una cosa que sí recuerdo ahora con los villancicos, pues hay villancicos que todavía, bueno, en sus letras hoy serían bastante discutibles, ¿no? Hay una versión de este villancico que es en el portal de Belén, rin, 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 gitanillos han entrado y al pobre de San José los calzones le han robado. Bueno, vamos a ver, yo ruego que cambiéis las letras, que no nos sirvan los villancicos, que actualicemos las letras, que no transmitamos esos estereotipos falsos de otro tiempo, que digamos que son los gitanillos los que entran a robar en el portal, etcétera, etcétera. O sea, eso no tiene ningún sentido, pues en vez de gitanillos, recuerdo nosotros cambiamos la letra y decimos ladroncillos han entrado. Entonces el ladrón puede ser, y de hecho los hay de todos los colores y de todas las culturas, ¿vale? Entonces decimos ladroncillos han entrado y al pobre de San José los calzones le han robado, o al niño no sé qué, los pañales le han robado, ¿vale? Pero que no nos sirvan los villancicos para transmitir estereotipos, incluso también estereotipos de género, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien. Bueno, volvamos con... vamos a revisar un poco los acordes, como veis. La séptima. Aquí podemos parar el ritmo, como he hecho yo, ¿vale? Que los pañalitos los están robando. Sol, re, la, re. No, aquí ahora he entrado mal. Esta es una canción donde hay que tener muy claro dónde se entra, después de haber hecho el yo me remendaba, yo me meté, para no equivocarse. En el portal de Belén, yo me remendaba, yo me remendé, yo me he hecho un remiento, yo me lo quité. Vamos a verlo otra vez, conviene que lo tengamos claro, lo podemos contar. En el portal de Belén, yo me remendaba, yo me he hecho un remiento, yo me lo quité. Ladroncillos han, ladroncillos han, ladroncillos han, ladroncillos han. Esa es la clave, ¿ves? Cuando no sepamos dónde entrar, conviene que lo estudiemos, como he hecho yo ahora en directo con vosotros, para que ya no nos olvidemos. En el portal de Belén, yo me remendaba, yo me remendé, yo me he hecho un remiendo, yo me lo quité, ladroncillos han entrado. Y así, encontrando el truquillo, luego ya no nos equivocamos. El truquillo es... Lo digo porque en esta canción suele darse cuando la cantamos que la gente se adelanta y tal, y nos equivocamos. Bueno, pues, amigos y amigas de Musico Tigo, aquí tenemos hacia Belén va un aburra, que repito, conviene calentar bien, como hacen los cantantes muchas veces, además de la voz, la respiración, etc. Calientan mucho la mandíbula, la relajan, etc. Porque a veces la pronunciación es importante y si no calientas la mandíbula, la lengua, etc. y tal, luego se te traba, se te lengua la traba, como dicen, ¿no? Hasta la próxima.